El siguiente laboratorio demuestra cómo gestionar los switches de una pila mediante la interfaz gráfica. Los procedimientos que veremos son idénticos para un switch independiente que para una pila. Iniciamos una sesión desde el navegador a la dirección IP asignada al stack. En nuestro caso hemos cambiado la original 10909090 a 10909092. Nuestro primer objetivo en este laboratorio es demostrar cómo deshabilitar y habilitar ciertos puertos mediante la interfaz gráfica. Del menú de gestión seleccionamos la opción administración, configuración de puertos, tal como lo muestra la animación. A continuación haremos un ping permanente a la dirección IP de un ordenador conectado en el puerto 14 de la segunda unidad de la pila. Por lo tanto seleccionamos la unidad 2 en el menú desplegable y a continuación el puerto 14 del segundo menú. La interfaz nos permite aplicar las acciones a varios puertos al mismo tiempo, aunque en nuestra demostración solo lo haremos sobre uno. Así que en el tercer menú volvemos a seleccionar el puerto 14. Por último en el cuarto menú seleccionamos la opción Disable. Luego aplicamos los cambios. A continuación verificamos que el ping deja de funcionar. Ahora confirmamos que el estado del puerto 14 en la segunda unidad es Disable. A continuación volveremos el puerto al estado original. Como puede ver el proceso es similar al anterior. Verificamos que el ping vuelve a funcionar y que el estado del puerto vuelve a ser Enable. A continuación veremos cómo configurar un puerto según su velocidad y duplex. Con un procedimiento similar al anterior seleccionamos el o los puertos indicados y a continuación en el menú desplegable que indica Speed Duplex la velocidad y el modo. Para que la nueva velocidad y duplex se reflejen en la columna Connection es necesario hacer un refresco de la página. Ahora podemos ver que el estado de la conexión coincide con el estado que hemos configurado. También podemos ver la pérdida de un ping. A continuación volveremos a configurar el puerto en modo auto. El cambio vuelve a provocar la pérdida de un ping. A continuación veremos cómo asignar una descripción a un puerto. Esta tarea solo es útil para facilitar la gestión del equipo. El switch funciona de la misma manera si le hemos asignado una descripción a los puertos o no. Preste atención a la siguiente animación. ¡Gracias! 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 El próximo laboratorio muestra cómo configurar el espejado o mirroring de puertos. Uno de los errores más frecuentes en el espejado de puertos es confundir el puerto target, aquel donde conectaremos el analizador de protocolos para capturar el tráfico, con el puerto source, aquel donde el tráfico interesante entra o sale. En esta demostración identificaremos los puertos mediante el port description. Así nuestro puerto target se llamará PC de gestión y el puerto source será el puerto donde esté conectado el PC 109095. Una vez identificados los puertos procedemos a configurar el espejado tal como muestra la siguiente animación. La interfaz nos deja seleccionar varios puertos como source incluso de distintos switches de la pila y a su vez indicar el sentido del tráfico interesante que puede ser entrante, saliente o ambos. Para nuestra demostración seleccionaremos both que implica tanto tráfico entrante como saliente. No olvide seleccionar enable en el campo status. A continuación aplicamos los cambios. Para esta demostración utilizaremos un analizador de protocolos gratuitos llamado Wireshark, privo hermano del famoso Etherreal. Primero debemos seleccionar la interfaz del PC por la que capturará el tráfico. Una vez seleccionada podremos ver el tráfico capturado en tiempo real. A continuación generaremos tráfico ICMP desde el propio switch a la dirección 109095. Volvemos al analizador de protocolos. Para facilitar la lectura configuraremos un filtro que solo nos muestra el tráfico ICMP capturado tal como muestra la animación. En el tráfico capturado podemos verificar las direcciones IP del switch y del PC. A continuación veremos cómo configurar y monitorizar los eventos del log. El laboratorio comienza mostrando cómo monitorizar los eventos del log. Ahora veremos cómo enviar esos eventos a un servidor de syslog externo. Primero generaremos un evento lo suficientemente importante como para que quede registrado en el log. Como por ejemplo deshabilitar un puerto. Con la opción monitoring switch log podemos ver el evento generado con su día y hora respectivo. Veamos otro ejemplo a continuación generando un evento por el acceso al equipo a través de telnet. Volvemos a ver el registro del evento con su correspondiente fecha y hora. A continuación veremos cómo configurar un servidor de syslog externo con el propósito de dejar un registro de los eventos en forma centralizada. Desde el menú de gestión seleccionamos la opción administración, system log y system log host, tal como muestra la animación. Observe que además de la dirección IP, la interfaz permite seleccionar el nivel de severidad de los eventos enviados y el puerto UDP, que normalmente es el 514. El switch permite configurar hasta 4 servidores de syslog. No olvide habilitar el servicio una vez configurado. Los mismos niveles de severidad están disponibles para otras dos opciones. Trap debe configurarse para el envío de eventos a través del protocolo SNMP y Log debe configurarse para indicar el nivel de criticidad de los eventos que deben ser registrados por el servicio de log local en el switch. All configura el mismo nivel para ambos. La tabla refleja los niveles actualmente configurados. Para este laboratorio utilizaremos un servidor de syslog gratuito para entornos Windows. Verificamos que el servidor de log esté arrancado y que haya conectividad con el switch. Ahora generamos un evento, como al principio de esta demostración. Esta vez habilitamos el puerto 14. A continuación verificamos que el servidor ha recibido el primer evento. Y a continuación volvemos a conectarnos a través de Telnet. Confirmamos el recibo de ambos eventos en el servidor de syslog. A continuación mostraremos que el servicio de syslog puede habilitarse o deshabilitarse en forma genérica desde la página de parámetros globales del dispositivo. A continuación deshabilitaremos el servicio en forma global. A continuación nos conectamos vía Telnet y verificamos que el servidor de syslog no recibe ningún evento. Sin embargo si vamos al servicio de log local vemos que el evento si ha sido registrado con el número de secuencia 6. A continuación veremos cómo gestionar los archivos en la memoria flash de los switches. Lo primero que hay que conocer para entender este laboratorio es que el switch tiene dos archivos críticos guardados en su flash. Uno es la imagen del sistema operativo llamado boot image y el otro es el archivo de configuración llamado boot configuration. La opción administración, file system service, switch boot information indica cuáles son esos dos archivos. Observe que la memoria flash está particionada como si fuera un disco de Windows y tiene asignada la letra C. En nuestra animación podemos ver que el archivo de arranque se llama run.hard y que el archivo de configuración se llama startup.cfg. La interfaz nos deja modificar el archivo de imagen del switch. La opción fsinformation nos muestra información sobre la flash. En nuestro ejemplo la flash del switch master es de 15 megas. Su file system es FAT16 y tiene asignada la letra C. La opción directory muestra la información del directorio y los archivos creados. En nuestro ejemplo 3. La información nos muestra el tamaño de los archivos y la fecha de creación y si son archivos necesarios para el arranque. También nos ofrece un botón que nos permite borrar los archivos. Por último la ventana nos muestra el espacio ocupado y libre de la memoria flash. La opción copy nos permite copiar archivos dentro de la misma memoria flash y la opción rename cambiar el nombre de un archivo. La animación muestra cómo podemos generar una copia del archivo de configuración startup.cfg. Una vez copiado la opción directory nos permite ver el archivo. A continuación veremos cómo copiar archivos mediante un servidor TFTP. Las operaciones mediante TFTP se encuentran agrupadas en la opción administración TFTP services. Las operaciones posibles para este servicio son. Descargar al switch una nueva imagen de firmware. Descargar al switch un archivo de configuración. Subir a un servidor TFTP un archivo de configuración. Subir a un servidor de TFTP un archivo de log. Subir a un servidor de TFTP un archivo de log de ataques. Subir a un servidor de TFTP la imagen del firmware. Para nuestra demostración subiremos una copia de la configuración del stack. Para ello seleccionamos de la lista desplegable la opción upload configuration. A continuación indicamos la dirección IP del servidor TFTP. A continuación el nombre del archivo de configuración. Tal como figura en la flash. El número de unidad o bien todas las unidades del stack. Y el nombre con el que queremos guardar el archivo remoto. ¡Gracias!